Ya estas hecho peli Le muerdas bien cabrón ¡Ay! 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 Poquita mordidita Poquita, ándile Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra Aquí se lo ponemos Ya le de mordida con lo que el quiera, mira Después cuando vea un pastel va a querer echarle mordida Al de quien sea, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué bonito! Tenga pues, mira Mira Es que son cupcakes Mira A lo mejor porque el que tan grande le da cosa, pero mira A ver mijo Sí, mucha cosa le de dar con todas las manos ahí en todos lados ¡Bravo! ¿Qué rico? ¿Otro mordida? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Niña, va a meter todas las narices ¡Ah! ¡Más! ¡Vos agárrenlo! Sí Te veo así que no le vas a regañar ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Miren! ¡No! 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 ¡Gurro!